El IBEX mantiene los 9.000 puntos gracias a los bancos y pese a Inditex. La textil gallega cae pese a ganar un 10% más y unos resultados en línea con lo esperado por el mercado. Los inversores han aprovechado para recoger beneficio con los de Amancio Ortega, ojo también con Telefónica. Los de Payete han adelantado su consejo de administración a este miércoles. El mercado está obligando a la teleco a tomar medidas más radicales. En Wall Street los futuros vienen con signo mixto tras el gran día de Apple y su iPhone 11. Gracias por ver el video.